A Pulgarcito lo invitaron, a dar un hue, hue, huelo en un avión, a dar un hue, hue, huelo en un avión, y cuando estaba muy arriba, y cuando estaba muy arriba, la gasolina se acabó, la gasolina se acabó, y Pulgarcito cayó al agua, y Pulgarcito cayó al agua, y una vallete llena lo atrapó, y una vallete llena lo atrapó, No se preocupen, amiguitos, no se preocupen, amiguitos, que Pulgarcito se salvo, que Pulgarcito se salvo, Oe, oe, oa, oe, oa.